Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo congelar agua de manera instantánea. No hará falta emplear acetato de sodio ni nada por el estilo, tan solo agua mineral y nada más. Veamos cómo se hace. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son, en primer lugar, un frigorífico y también agua embotellada. Yo voy a probar con dos marcas diferentes. Una tiene 292 miligramos de residuos por litro y la otra tiene tan solo 28 miligramos de residuos por cada litro. Vamos a probar cuál de las dos es mejor y si hay alguna diferencia. Lo primero que se tiene que hacer es introducir el agua al frigorífico a 18 grados bajo cero y esperar a que pasen dos horas y media. Luego la sacamos y ya está. Tan sencillo como esto. La razón por la que el agua se convierte en hielo al golpearla es que en la parte superior de la botella se generan burbujas finas. Cuando dichas burbujas entran en contacto con las moléculas de agua, generan microcristales que luego van aumentando exponencialmente hasta que se propagan por toda la botella. En el segundo caso, el agua ha sido empleada aún más, lo cual hace que el proceso de cristalización sea aún más rápido. Por otra parte, para hacer las pequeñas torres de hielo necesitamos un cubito de hielo sobre el cual el agua empezará a cristalizar. En el segundo caso, vemos cómo prácticamente todo el agua se convierte en hielo. Curiosamente, si acercamos demasiado la botella, el efecto se propaga en su interior. El fenómeno que hemos observado se produce debido a un proceso físico llamado superfusión o superenfriamiento, lo cual consiste básicamente en enfriar un líquido por debajo de su punto de congelación, sin que este pase a estado sólido. En el caso del agua, su punto de congelación es exactamente 0 grados. De hecho, el propio sistema Celsius se basa en que el agua se congela a esta temperatura. Sin embargo, si se enfría paulatinamente y si el agua no presenta impurezas, su temperatura puede bajar por debajo de los 0 grados. En algunos laboratorios consiguieron bajar su temperatura hasta los menos 42 grados sin que el agua pase a estado sólido. En nuestro caso, el agua estaba tan solo entre menos 1 y menos 4 grados, pero esto era más que suficiente para que se produjeran estos interesantes resultados. Si el vídeo os haya gustado, no olviden de compartirlo con sus amigos y suscribiros al canal. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.